El día de hoy Alianza País procederá a juramentar cientos de nuevos afiliados que han optado por asumir un compromiso político con nuestro partido y venimos hoy a juramentarlo en este acto que tú has visto que es a casa llena que estamos celebrando. Lo que yo te puedo asegurar es que va a estar Alianza País. Alianza País hace causa común contra los grandes males que ha propiciado el gobierno del PLD y propugna por hacer un cambio político en la República Dominicana, un cambio democrático. Hacer las reformas y las grandes transformaciones que demanda esta sociedad para hacer de este un país productivo, un país seguro, un país justo, un país verde que se proteja la naturaleza, un país soberano e independiente. Por eso lucha Alianza País, para eso existe Alianza País. Y nosotros estamos en disposición y hemos planteado la necesidad de producir una gran alianza mayoritaria de todos los sectores políticos, sociales y ciudadanos que estén dispuestos a trabajar para sacar al PLD del poder y para hacer el cambio democrático en la República Dominicana. Nosotros apoyamos plenamente parar el proselitismo a destiempo de precandidaturas y candidatos y en ese sentido apoyamos la resolución de la Junta Central Electoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!